En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, la gran noticia del amor de Dios nos ha llegado en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. En sus manos. Nos ha llegado en su corazón palpitante de gracia. Esa gran noticia nos ha llegado con los pies de nuestro Salvador, de los cuales dijo en profecía Isaías. Qué hermosos son sobre los montes, los pies del mensajero que trae la buena noticia, que anuncia la paz, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Los pies hermosos de Jesucristo, pies que se cansaron buscándonos. Las manos hermosas de Jesucristo, siempre dispuestas a dar ese consuelo, a otorgar esa salud. El corazón palpitante de Jesucristo, que envía el torrente de la sangre redentora por todo su cuerpo. Y que luego sigue palpitando y enviando su sangre en nosotros, que somos su cuerpo. A través del sacramento de la confesión, a través del sacramento de la Eucaristía, Cristo hace que su sangre valiosísima, su sangre bella y preciosa, también atraviese nuestra vida. Y podemos decir, llegue a ser la vida de nuestra vida. Los ojos de Cristo, cómo apartar la mirada de los ojos de Cristo. Verdaderas ventanas, a través de las cuales conocemos el misterio del infinito amor del Padre. Pero también, ojos de Cristo, a través de los cuales el Padre nos mira. Cristo no tiene, no tiene otro lugar en la historia de la salvación, sino solamente el centro. Él es el centro mismo, porque a través de Él conocemos al Padre. Y a través de Él, el Padre ha querido conocernos a nosotros. Eso significa que Papá Dios, no nos mira de otra manera. No tiene otra manera de mirarnos, sino es a través de los ojos de Jesús. Y es hermoso reconocer esta mirada de Cristo. Y es hermoso reconocer que ese amor nos está buscando. Como lo hemos oído tantas veces en este año de la misericordia, Él es el buen pastor que nos está buscando. Y a Él no le cansan las distancias. A Él no le asustan los peligros. A Él no le detienen las fieras. Es pastor celoso de sus ovejas. Y Él nos buscará, nos ha buscado hasta el último rincón. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Y sin embargo, sí hay algo que puede separarnos de esa noticia de misericordia. Y ese algo es el endurecimiento en el pecado. Es decir, si llega el pastor que me está buscando, porque yo me he extraviado por mis pecados. Y cuando llega el pastor yo le digo, vete porque a mí me gusta más mi pecado. El pastor no va a imponerse sobre mí. Dice el capítulo tercero del libro del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta llamando. Dios está llamando. Pero Dios no va a tirar abajo la puerta. La puerta la tienes que abrir tú. Por eso, lo que vamos a reflexionar ahora es la extraña relación entre la infinita misericordia de Dios y el poder del pecado en el corazón humano. Vamos a reflexionar sobre esa relación. Y vamos a descubrir cómo el Dios Todopoderoso, sin embargo, respeta nuestra libertad, mientras al mismo tiempo nos sigue llamando y nos sigue atrayendo. Para que recibamos el auxilio que sólo Él puede darnos. Ese es nuestro tema. Vamos a descubrir cómo la misericordia es mayor que el pecado. Pero para eso hay que descubrir la realidad del pecado. Y resulta que en el mundo en el que vivimos, el pecado parece haber desaparecido del horizonte. Así que hay bastante tema que necesitamos cubrir. Y que ese Espíritu Santo al que hemos llamado, nos ayude para poder hacer nuestro recorrido. Para ponerle un orden a nuestro tema, lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a hablar sobre la realidad del pecado. Porque repito, vivimos en una época en la que el pecado ni siquiera se nombra. De hecho, vivimos en una época en que muchas cosas que son pecado se presentan como motivos de orgullo. Eso se llama cinismo. Y el cinismo es, de algún modo, la ley que impera en una gran parte de la sociedad. El cinismo. Entonces, primero vamos a hablar sobre la realidad del pecado. Luego vamos a hablar de los pasos que la misericordia de Dios da para sacarnos de la tiranía del pecado. Eso es lo segundo que vamos a hablar. ¿Qué ha hecho la misericordia de Dios para sacarnos de la tiranía del pecado? Eso es lo segundo que vamos a hablar. Y para eso tendremos que hacer un pequeño recorrido por aquello que nos decía nuestro querido diácono, la historia del amor de Dios con su pueblo, también llamada la historia de la salvación. Esa será la segunda parte. Y en tercer lugar vamos a reflexionar sobre Cristo ante la realidad del pecado. La victoria de Cristo sobre el pecado. Esas son las tres partes de nuestra charla. Las repito. Primero, la realidad del pecado. Segundo, la historia de la misericordia divina sacándonos de nuestros pecados. Y tercero, la culminación o cumbre de esa historia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tres partes de esta predicación. Vamos con la primera parte. La primera parte se llama La realidad del pecado. Hoy no se menciona mucho la palabra pecado. Hay gente que cree ingenuamente que si no se habla del pecado, el pecado desaparece. Pero es una actitud irresponsable y es una actitud ingenua. Vamos a suponer que una ciudad tiene un problema, por ejemplo, de basuras. Parece que el sistema de recolección de basuras no está funcionando. Al frente de la casa de la gente se va acumulando basura y basura. Empiezan a llegar ratas en cantidades, todo tipo de pestes, el olor se vuelve repugnante en la ciudad, los alimentos se descomponen en las calles, todo está sucio, todo apesta. Y como gran solución, grandísima solución, los habitantes de ese pueblo dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar todos los diccionarios de las bibliotecas y vamos a borrar la palabra basura. Nadie va a volver a hablar aquí de basura, ¿entendieron? Nadie hable de basura. Y la gente va por la calle con esa nariz tapada porque todo apesta. Pero nadie habla de basura. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La gente cree que dejando hablar, dejando de hablar del pecado, el pecado desaparece. Pero quiero decirte algo importante. Dejar de hablar del pecado no hace desaparecer el pecado. Dejar de hablar el pecado lo que hace es quitarte la posibilidad de reconocer, de diagnosticar lo que está sucediendo. ¿Cómo se puede hacer para recuperar la noción de pecado? ¿Cómo podemos volver a encontrar la noción de pecado? ¿Cómo podemos descubrir esa realidad del pecado? Lo podemos descubrir por el daño inmenso que el pecado produce. La paga del pecado es la muerte, nos dice el apóstol San Pablo. Y por eso, especialmente, si examinamos el daño que causan los vicios, empezamos a descubrir que el pecado sigue existiendo tan vivo como siempre y más que siempre. Una de las manifestaciones del pecado es precisamente el vicio porque el vicio es el hábito de pecar. Puede tener raíces orgánicas, culturales, educativas, familiares, lo que sea, pero el vicio es siempre hábito de pecar, costumbre persistente de cometer un determinado acto que nos daña. Y uno se puede dar cuenta de que el vicio destruye. Uno se puede dar cuenta que le sucede a una persona que se vuelve viciosa. Esa persona, aunque su organismo todavía resista, esa persona vive concentrada, esa persona vive totalmente obsesionada por eso que es lo único que le hace feliz. Se nota particularmente en el caso de la droga. La persona que está obsesionada con su heroína, con su cocaína, solo piensa en eso. Su salud, su trabajo, sus metas, su hogar, su pareja, no importa, no importa nada. Lo que importa es volver a sentir ese placer que da la cocaína o que da la heroína o que da la marihuana o que da lo que sea. Es decir, volver a sentir eso. Y el hecho de que la persona esté obsesionada con un determinado tipo de placer, con un determinado tipo de, llamémoslo así, de satisfacción, el hecho de que la persona tenga esa especie de obsesión tiene consecuencias terriblemente dañinas porque entonces los demás objetivos, las demás metas de su vida desaparecen. Por ejemplo, un hombre casado que es víctima del vicio de la cocaína, ese hombre pues tiene unos deberes, él es, él es papá, él tiene que construir una relación de papá a hijo a hija, pero él descuida completamente su realidad de papá, descuida sus deberes de papá, descuida sus deberes de esposo, descuida sus deberes de empleado, es decir, aparece un descuido en una gran cantidad de áreas de su vida porque nada más quiere esa satisfacción, la satisfacción de la droga, la satisfacción del trago, uno se da cuenta de que esa es una realidad destructiva, uno se da cuenta de que eso acaba. Bueno, ahí empezamos a despertar, ahí empezamos a darnos cuenta de que sí existe eso que se llama pecado y que no basta dejar de hablar de la basura para que se limpien las calles, no basta dejar de hablar de la basura para que ya queden limpias las calles, eso está sucediendo. Bueno, pensemos en otra cosa, pensemos por ejemplo, pensemos en algo que no es exactamente un vicio pero que también tiene que ver con el pecado, pensemos en lo que es la infidelidad, en muchas películas de cine, en muchas obras de literatura, se presenta una especie de exaltación o de trivialización de la infidelidad, a veces se quiere presentar como simpático, a veces se quiere justificar tácitamente el ser infiel al esposo o a la esposa, en algunas culturas en nuestra Latinoamérica, por ejemplo, se justifica la infidelidad desde el ángulo de que yo soy hombre, yo tengo derechos, yo tengo derechos porque soy hombre, soy tan hombre que no me basta una mujer, necesito muchas mujeres porque soy muy macho, muy, muy macho soy yo y entonces viene una justificación cultural pero la realidad es que si tú le preguntas a los hijos y a las hijas de ese señor que ha sido infiel a la mamá, si tú empiezas a tratar los traumas, si tú empiezas a tratar las heridas de esa persona de ese hogar, de las personas de ese hogar, se acaba todo lo simpático y todo lo glamoroso del pecado y aparece la crueldad, claro, cuando se presenta la aventura, porque ese es el lenguaje que se usa, la aventura que tiene ese hombre con, qué sé yo, con una secretaria o con una vecina o con otra persona, ah, todo parece muy sexy, todo parece muy excitante, todo parece muy simpático, pero si yo hablo con la hija adolescente de ese hombre, cuando yo hablo con esa muchacha y créanme que yo he hablado con muchas hijas de papás infieles y de mamás infieles, cuando yo hablo con esa hija, cuando yo veo a esa muchacha desesperada, llena de ira, ¿por qué mi papá nos hizo eso? ¿por qué nos traicionó? Ah, ahí no aparece nada simpático, todo lo sexy y todo lo excitante y todo lo glamoroso del adulterio desaparece, en ese momento la palabra, la palabra que denuncia el pecado surge con todas sus letras, adulterio, ah, ya no vamos a decir, fue una aventurita, ya vamos a decir, es que es sexy, es excitante, yo tengo derechos como hombre, cuando tú miras las vidas despedazadas de unos hijos que han padecido infidelidad del papá o de la mamá, entonces se acaba todo lo simpático, ahí nos damos cuenta que el pecado existe, es decir, el pecado siempre trae consecuencias y las consecuencias del pecado siempre van en la dirección de la muerte, puede parecer que el dinero es una cosa que nos da mucho estatus y conseguir dinero rápidamente es una meta para muchas personas, pero resulta que hay gente que consigue dinero mintiendo, hay gente que consigue dinero falsificando, hay gente que consigue dinero a través de los sistemas corruptos de las empresas o del gobierno, cuando se piensa en la cantidad de dinero que muchos gobiernos se han robado, entonces desaparece todo lo simpático de robar, hay un departamento, mi país, Colombia, está dividido no en provincias ni en estados sino en departamentos, se llaman allá en Colombia, hay un departamento entre muchos departamentos que tiene mi país, hay uno que queda bien al norte, el departamento de la Guajira, hay noticias muy tristes que han salido del departamento de la Guajira porque aunque parezca increíble en el siglo XXI hay niños que han muerto por desnutrición, por física hambre, en un país que tiene suficientes recursos, hay niños que han muerto de desnutrición y entonces la gente se queja por supuesto ante el gobierno y dice bueno, pero que pasa, este gobierno no es capaz de cuidar la vida ni siquiera de los niños, los niños están muriendo de desnutrición, la respuesta es mucho más triste que eso, el problema no es falta de dinero, el problema es que el dinero que se ha dado, el dinero que está en el presupuesto y que debería traducirse en auxilios y debería traducirse en alimentos y debería traducirse en suplementos nutritivos, nutricionales para estos niños los niños pobres, los niños indígenas, los niños huayú en la Guajira en Colombia ese dinero se lo ha robado alguien, es dinero que se han robado los políticos de ese departamento, entonces ese dinero que ellos se han robado se ha traducido en casas vejísimas con piscinas maravillosas, se ha traducido en paseos con muchas fotos, se ha traducido en aparatos elegantes y de última tecnología en carros automóviles los más finos pero el precio de haber robado los alimentos de esos niños se traduce en cadáveres de inocentes, ahí aparece lo cruel, ahí aparece la realidad del pecado, es decir que cuando nosotros examinamos la realidad de las consecuencias del pecado, cuando nos damos cuenta que si tiene consecuencias, nos damos cuenta que no se puede negar que existe el pecado y que en nuestra época sigue sucediendo y no sigue sucediendo únicamente por necesidad, no, sucede por otras causas también, es un escándalo mundial lo que ha acontecido por ejemplo con esta empresa de automóviles tristemente se ha convertido en un ejemplo en un mal ejemplo para el mundo entero estoy hablando de la Volkswagen es la gran empresa una empresa emblemática de la cultura alemana por eso tiene ese nombre Volkswagen bueno pues resulta que esta empresa el gran jefe el gerentísimo el gerente general de esa empresa pues ordenando que se falsifiquen las cifras de contaminación real de los automóviles para aumentar el mercado de Volkswagen en Estados Unidos como cada vez más hay un número de personas que son sensibles a los temas de la contaminación y el cuidado del planeta en Estados Unidos entonces para vender automóviles en este país es una buena carta de presentación decir este carro está en tales niveles bajísimos bajísimos de contaminación como diciendo es una buena inversión no solo porque es un carro muy fino sino porque está siendo solidario con el planeta y de esa manera se vendieron miles y miles y miles y miles de carros en este país y en otros muchos lugares por supuesto pero resulta que las cifras las cifras de contaminación real eran otras es decir dijeron mentiras dijeron mentiras ¿para qué? para ganar dinero para poder presentar unas cifras de ganancia altísimas en la asamblea de accionistas y de esa manera justificar los sueldos descomunales absolutamente desproporcionados para seguir ganando los bonos millonarios por superar las expectativas de los accionistas pero todo era mentira es decir la mentira produce eso la mentira produce daño el adulterio destruye vidas la droga acaba con el cuerpo acaba con la familia la pornografía destruye el corazón la envidia hace destruir hace destrucción de la amistad el pecado existe hermanos el pecado existe y cuanto más rápidamente en la vida uno se dé cuenta que el pecado existe también se da cuenta de que uno debe mantener lejos de su corazón debe mantener lejos de su familia debe mantener lejos de su vida eso que se llama pecado eso hay que mantenerlo lejos todo pecado hay que mantenerlo lejos de la vida porque el pecado no llega a otra cosa sino a robar lo que es más precioso para ti y a destruir lo que es más precioso para ti entonces el pecado existe y el pecado hace daño y el pecado es el gran enemigo es el gran enemigo el pecado siempre se presenta con una cara simpática con una cara amable dulce y siempre exhibe al principio sus ventajas pero su despedida cuando finalmente sale de tu vida lo que deja es un rastro de destrucción y de dolor para siempre para siempre ese gerente general de Volkswagen cargará con la vergüenza de haber dicho mentiras mentiras como un niño de colegio que no hizo la tarea mentiroso es un mentiroso y la mentira hiere y a nadie le gusta que le mientan ninguno de ustedes va a levantar la mano si yo les pregunto a ti te gusta que tu novio o tu novia te mienta ninguno de ustedes va a levantar la mano para decir a mi me gusta que mi papá me encanta que mi papá me mienta nadie va a decir eso el pecado el pecado existe y es necesario recordar que si existe pero es necesario recordar que el pecado está presente en nuestras vidas porque cuando llega llega con una sonrisa es una sonrisa de engaño es una sonrisa de mentira por supuesto pero así llega descubrir que el pecado existe es un primer paso ese es un primer paso eso es muy importante y no fiarse del rostro simpático que trae el pecado al principio porque siempre llega cada edad de la vida óyeme esto cada edad de la vida tiene ciertos pecados que resultan más atractivos así por ejemplo uno se da cuenta que un niño seguramente tendrá pecados que son más característicos de su edad tal vez es irresponsable tal vez es grosero tal vez es desobediente tal vez es egoísta la juventud edad en que empiezan a desarrollarse una cantidad de posibilidades en nuestro cuerpo en nuestro cerebro y en la vida trae otros pecados cuando ya tenemos una edad más avanzada cuando ya somos adultos ya tal vez no nos tientan las mismas cosas que los jóvenes es difícil es difícil que una persona que tiene un puesto de cierta responsabilidad diga pues voy a emborracharme cada fin de semana seguramente su pecado será otro tal vez a ese le puede tentar el abuso del poder el abuso verbal o le puede tentar el adulterio cosas de esas y así cada edad de la vida tiene sus distintas tentaciones y una de las tareas más importantes en la vida cristiana es identificar uno cuáles son las tentaciones que a mí me persiguen porque los hombres tenemos nuestras tentaciones que son más frecuentes lo cual no significa que no podamos cometer otros pecados las mujeres tienen sus propias tentaciones los jóvenes tienen las suyas los niños tienen las suyas los adultos tienen las suyas la ancianidad también tiene sus propias tentaciones la persona que está enferma también tiene sus propias tentaciones a mí siempre me llama la atención en el capítulo segundo es o tercero de San Marcos donde se cuenta aquel famoso milagro cuando quitan una parte del techo y bajan por una camilla a un paralítico siempre me ha llamado la atención que lo primero que le dice Cristo al paralítico es tus pecados están perdonados y cualquiera diría pero que pecados se pueden cometer el pobre tipo hay paralítico no podía robar no podía hacer nada no si se pueden hacer muchas cosas una persona puede estar paralizada en una cama y puede estar maldiciendo su suerte puede estar renegando de Dios puede estar manipulando a la gente que tiene cerca eso también sucede o sea que el pecado nos persigue a todos a todos a veces uno mira a un niño uno mira a una niña con esa carita inocente y resulta que esa niña está practicando bullying en el colegio y tú la ves con su carita inocente tan linda una niña 11 años todas las niñas a esas edades con pocas decepciones son muy bonitas entonces uno ve la niñita la niñita con sus once añitos tan tierna tan bella si bella la ves tú en la casa pero mira en el colegio como es es envidiosa es manipuladora es sembradora de cizaña tiene once años y es sembradora de cizaña es capaz de aislar y humillar hasta llevar a la desesperación a una compañerita todos estamos sujetos a tentación el sacerdote está sujeto a tentación uno lo ve así todo vestido todo blanquito todo bonito dentro de lo que cabe uno ve el sacerdote el sacerdote tiene sus tentaciones y tiene sus pecados y tiene que confesarse y tiene que corregirse y uno ve al joven lo ve joven y lo ve fuerte y lo ve bello y lo ve y lo ve vicioso y resulta que ese que tú lo ves así tan simpático bien parecido normalmente los jóvenes la juventud es la edad y la belleza uno ve esos muchachos bien plantados bien parecidos y cada vez la raza está más alta cada vez los hijos son más altos que los papás y entonces uno ve ese muchacho mide 6 2 wow es un muchacho alto wow y bien plantado bien parecido tiene 3 novias y a las 3 las está engañando ah ya eso no es simpático eso ya no es simpático entonces cada edad tiene sus propias tentaciones cada edad y un deber nuestro es hacernos esas preguntas ¿cuáles son las mías? tú no creas que por ser niño tú no creas que por ser niña no creas que por ser sacerdote por ser inmigrante por ser residente por ser no creas este veneno nos persigue a todos uno puede estar enfermo en una unidad de cuidados intensivos y estar pecando o uno puede estar en medio de una lucha y de un combate terrible y mantenerse firme en Dios así que cuidado con dejarnos engañar mucho cuidado bueno ahí termina la primera parte yo espero que quede claro que el pecado si existe que dejar de nombrarlo es una tontería porque dejar de nombrarlo no lo desaparece nunca se te olvide el ejemplo de la basura no hablemos de la basura bueno mamá no hablemos de la basura pero que hago para espantar las moscas y las ratas dejar de hablar del pecado no sirve el pecado existe el pecado nos acecha el pecado destruye y el pecado oye esto es lo último que me hace falta decir en esa primera parte no se detiene solo no se detiene solo porque detrás de esa realidad del pecado hay uno al que la Biblia llama homicida desde el principio homicida desde el principio detrás de la realidad del pecado hay un enemigo malo no es que el diablo esté detrás de cada pecado en particular pero el diablo si que está queriendo destruirlo todo y ten presente que la rabia que el demonio tiene esta frase suena a pura filosofía pero es la realidad ¿sabes a que le tiene rabia el demonio? al ser a lo que existe ¿por qué? porque la envidia del demonio es que el siempre tiene que jugar en una cancha que no es la suya la cancha en la que tiene que jugar el demonio se llama el universo que el no creó que el no pudo crear que el no podrá crear porque solo Dios es creador por eso el demonio detesta todo lo que existe el demonio detesta la vida que nace el demonio detesta la flor que brota el demonio detesta al joven que crece el demonio detesta aquel que se convierte y quiere destruir hasta donde hasta donde quiere destruir el demonio no tiene límite en su destrucción porque realmente lo que el quisiera lo que el quisiera es tomar el universo entero ponerlo sobre un plato y tirárselo a la cara a Dios eso es lo que el demonio quisiera el demonio quisiera hacer desaparecer la creación quisiera devolver la creación para poder quedar empatado con Dios para poder jugar no como visitante y como perdedor por supuesto no hay la menor esperanza de que eso suceda por eso lleno de rabia y desesperación como dice el capítulo 12 del libro del apocalipsis el demonio se vuelve con ira hacia los que son discípulos del cordero hermanos míos entonces el pecado no se para solo eso de pensar que el pecado es normal mira si pues es un joven se droga mira todos los jóvenes se drogan realmente ya le pasará la época de la droga el otro se está emborrachando el otro si se gasta todo el dinero de la familia en licor pero ya le pasará eso el otro ve pornografía está en la etapa de la pornografía ya le pasará la pornografía eso es mentira eso es mentira de suyo por su propia fuerza por su propio peso el pecado no tiene límite en su capacidad de destrucción porque de lo que se trata es de eso de acabar con la creación de lo que se trata es de acabar con todo lo que nosotros somos y eso no tiene límites no tiene límites el nivel de perversión al que puede llegar la mente humana no tiene límites y tristemente el siglo XX nos dejó unos recuerdos imborrables de lo que puede significar esa crueldad es solamente abrir los libros de historia es solamente mirar lo que estaba sucediendo por ejemplo en esos campos de concentración ese tipo de experimentos esas torturas repetidas pero no hay que irse tampoco tan lejos hace una semana o cosa parecida un niño discapacitado de 12 años de edad fue decapitado en Siria la acusación que se hizo es porque se supone que era un espía que era un combatiente que era un no sé qué un niño discapacitado de 12 años lo han decapitado eso no tiene límites la crueldad no tiene límites hay niñas cristianas que las han encerrado en una jaula para quemarlas vivas y eso no pasó en el siglo XX pasó ahorita eso no tiene límites tú mira cómo termina la persona que está en un vicio eso no tiene límites eso no para en ninguna parte y por eso cuando nosotros vemos brotes de terrorismo cuando vemos brotes de violencia cuando vemos una guerra que tristemente parece estar asomando en tantos lugares y de tantas maneras en el mundo eso no va a parar solo eso no para solo el odio racial no para solo los problemas que se están viviendo en este país esa lucha contra los agentes del orden eso no va a parar solo el pecado no se detiene solo mis hermanos de suyo eso lo destruye lo come lo carcome lo erosiona todo eso no termina solo no hay manera de que termine solo bueno entonces pasemos a la segunda parte y que ha hecho Dios entonces ahora que sucede con la historia de la salvación ya sabemos que el pecado si existe que dejar de nombrarlo es una estupidez ya sabemos que esa ingenuidad no conduce a ninguna parte ya sabemos que el pecado nos acecha a todos ya sabemos que no basta tener la cara bonita ya sabemos que no basta tener el cuerpo en perfecto estado de salud ya sabemos que no es un asunto ni de los pobres ni de los ricos hay pobres llenos de odio hay ricos llenos de egoísmo hay ricos llenos de generosidad buscando como mejorar el mundo y hay pobres que están construyendo solidaridad con otros para mejorar el mundo o sea que esto no es asunto ni de dineros ni de clases sociales ni de raza ni de cosa parecida que ha hecho Dios la Biblia entera como bien nos dijo nuestro hermano predicador la Biblia entera es una carta de amor de Dios es una historia del amor de Dios la Biblia entera es la historia de lo que ha hecho Dios para sacarnos de esta condición que nos afecta a todos que nos afecta a todos que ha hecho Dios toda la Biblia es la historia de lo que ha hecho Dios y por consiguiente es como la recuperación de un paciente que estaba en pésima condición obviamente si un paciente está en pésima condición la recuperación la recuperación es poco a poco o te doy otra comparación la Biblia entera es como el amanecer es como el comienzo de un día empieza en la oscuridad más densa y poco a poco va avanzando poco a poco hasta llegar ¿a dónde? hasta llegar a la plena claridad nos dice San Pablo la noche va pasando y el día está encima es decir que la historia que nos cuenta la Biblia la historia de la salvación es la historia de cómo Dios fue haciendo su obra y fue sacando de las tinieblas el mundo que vamos a encontrar en las primeras páginas de la Biblia es el mundo en tinieblas es el mundo sujeto a las cadenas del odio el mundo sujeto a muchas injusticias el mundo sujeto a terribles ignorancias esto lo aclaro porque hay personas que a veces abren la Biblia y dicen oye mira mira en la Biblia dice esta es una de las maneras favoritas de algunos de burlarse de la Biblia ¿no? y sucede especialmente en las instituciones educativas en los colleges y en las universidades hay profesores que son expertos en tomar una actitud arrogante y decir yo no sé si ustedes crean en ese libro que se llama Biblia pero yo lo que veo en la Biblia es un Dios sanguinario que manda atacar y destruir y eso es contrario a la razón entonces la religión es fuente de violencia entonces lo mejor es ser ateo ese lenguaje lo utilizan mucho para atacar la fe especialmente de los jóvenes y hago estas aclaraciones porque veo en nuestra audiencia varios jóvenes los cuales con su presencia me dan mucha alegría entonces miren muchachos y muchachas como se responde a esa objeción en la Biblia dice que cuando tiene que luchar el rey Saúl contra Amalek que era un rey de esa época y los de la tribu o del reino de Amalek que eran llamados los Amalek cuando Saúl lucha contra los Amalek Dios le dice tienes que destruir todo tienes que acabar con todo y entonces dicen te das cuenta te das cuenta te das cuenta la religión solamente es violencia ay hermanos vamos por partes vamos por partes mira te dije es como pasar de la noche cerrada al día al principio cuando Dios se empieza a acercar a la humanidad por pura misericordia cuando Dios llama a Abraham cuando Dios empieza con esa iniciativa de su ternura a llamar al pueblo a llamar a la gente tú tienes que situarte en lo que era el mundo en esa época entonces te lo voy a poner de esta manera que es el ejemplo que siempre utilizo y quizás algunos de ustedes ya me lo hayan escuchado imagínate un hombre que está viviendo en un barrio está viviendo en un sector de una ciudad muy grande uno pensaría por ejemplo Los Ángeles o por ejemplo Nueva York sabemos que en ciudades como esas a veces ha habido tiempos en que hay sectores que son muy peligrosos porque están completamente en poder de la mafia están completamente en poder de bandas criminales hay sectores donde en ciertas épocas hasta la policía tiene miedo de entrar pero resulta que este es un hombre muy pobre un hombre muy pobre que no tiene otro lugar donde vivir apenas tiene dos habitaciones rentadas en ese sector tan peligroso de la ciudad y ahí vive él con su esposa y con tres hijos es decir dos niñas y un niño la niña menor tiene ocho años el hijo de la mitad tiene diez años la hija mayor tiene catorce años y él va un día caminando hacia las seis de la tarde va caminando hacia su casa va nervioso porque empieza a atardecer y él sabe que el lugar donde él está es muy peligroso muy muy peligroso y es un lugar tan peligroso que en este caso este hombre tiene salvoconducto para llevar consigo un arma él lleva un revólver consigo y él va caminando lleva a su hija de catorce años en la mano derecha lleva a su hija de ocho años o nueve años en la mano izquierda va caminando y va continuamente recordándoles a las niñas más rápido vamos vamos todavía falta bastante hay que llegar a la casa él sabe que es una situación de peligro de repente pasa por una calle y ve que asoman tres personajes tres personajes que lo miran desde la distancia uno de ellos tiene un bate el otro tiene un puñal y el otro le dice ¿por qué agarras tan fuerte a esas niñas? les puedes dañar la mano suéltalas para que no se dañen las manos él sabe lo que va a suceder él sabe lo que está pasando ahora dime que hace ese hombre en esas circunstancias estos tres tipos se van acercando se van acercando y el del bate levanta levanta ese instrumento para golpear y le dice no escuchaste lo que te dijimos suelta a esas niñas están muy crecidas y muy bonitas él sabe lo que va a pasar él sabe lo que quieren esos tipos ahora dime una cosa ¿qué hace este hombre? cuando ese hombre ve que se acercan esos tres hombres él dice de acuerdo con la Comisión Central de Derechos Humanos de la ONU ustedes no deben tocarme eso es lo que él hace lo que él hace es mirar a estos señores y decirles de acuerdo con las leyes de este país ustedes no deben hacerle daño a mis hijas eso es lo que él hace cuando él ve que levantan eso para darle el primer golpe ¿qué hace él? ¿qué hace él? esa es la pregunta hermanos ese es el mundo de la Biblia cuando Dios empieza a acercarse a la humanidad y esa es la época de Abraham de Isaac de Jacob de Moisés de la mayor parte del Antiguo Testamento entiende por favor esto policía no existía ejército no existía juzgados no existían jueces no existía convención de Ginebra no existía organización de las Naciones Unidas no existía nada de eso existía que era lo único que existía tu fuerza tus armas eso es lo único que tienes entonces yo te hago una pregunta ¿qué sería lo razonable que hiciera esa persona ahí? ¿qué tiene que hacer ese hombre cuando ve que el ataque es inminente? ¿qué tiene que hacer en ese momento? ¿qué es lo que razonablemente tú que eres un ateo tan inteligente dime ¿qué es lo que razonablemente harías tú si estuvieras ahí con tus dos hijas y te pasa eso? dime ¿qué es lo razonable? lo razonable y yo te aseguro que llega el momento en el que lo único razonable es disparar yo te aseguro que eso es lo único razonable o si tuviera otra arma utilizar otra arma otro modo de defensa ningún papá en su sano juicio va a permitir una cosa de esas se hace matar primero se hace matar él ese es el mundo de la Biblia entonces claro cuando estos tontos ilustrados llenos de micrófonos estos ateos famosos como Sam Harris como Peter Singer como Daniel Dennett como Richard Dawkins como todos esos ateos super famosos Christopher Hitchens todos esos que algunos de los oyentes más jóvenes que están aquí saben de qué estoy hablando cuando esos ateos super famosos toman los micrófonos y empiezan a burlarse de que la Biblia es violenta pedazos de desgraciados ellos pueden hablar así porque ellos viven en una cultura ellos viven en una civilización donde hay policía donde tú puedes salir a la calle en la mayor parte de este país tú puedes caminar por la calle sin estar pensando en cada cuadra me van a robar me van a violar me van a matar ese no es el mundo de la Biblia el mundo de la Biblia yo no sé si en el próximo pueblo me van a matar a mí y van a violar a mis hijas ese es el mundo de la Biblia entonces todos estos tontos blasfemos que andan atacando a la Biblia la tienen muy fácil porque ellos viven en un mundo que es el mundo en el que yo también conozco yo tampoco vivo obsesionado que ahora voy a salir a la calle y entonces aquí me van a matar me van a acabar conmigo no, yo no vivo obsesionado con eso pero ese es mi mundo ese no es el mundo de la Biblia entonces ¿cómo empieza la historia de la Biblia? la historia de la Biblia empieza con terrible violencia espantosa violencia muchos de estos reinos antiguos muchos de estos reyes antiguos eran crueles mucho más allá de lo que una enfermedad mental es capaz de entender todo tipo de torturas eran la manera de hacerse respetar es famoso el caso de los reyes de Asiria que hacían cosas como cocinar seres humanos en aceite hirviendo o como tomar a una persona viva e irle arrancando la piel a pedazos como el que desuella un animal ese es el tipo de gente ese es el tipo de cosas que hacen entonces cuando uno descubre por ejemplo la historia de Abraham que Abraham va a llegar a Egipto y Abraham siente pánico de decir que esa es su esposa que Sara es su esposa siente pánico de decirlo porque resulta que era costumbre de los egipcios que si les gustaba una mujer lo primero era matar al esposo pues para quedarse con la esposa entonces Abraham ve un pequeño una pequeña oportunidad de salvar su vida diciendo que bueno no es mi esposa es mi hermana dice él y ciertamente eran parientes en un cierto grado pero no era literalmente su hermana pero él dice eso pero es que ponte en esa situación por Dios ponte en esa situación entiende lo que está viviendo ese hombre entiende lo que estaba pasando entonces hay que entender que todos estos pueblos los idumeos los amalecitas los moabitas los cananeos todos esos pueblos eran pueblos espantosamente violentos y ese fue el mundo que Dios encontró porque así se vuelve el mundo cuando el pecado reina y de ese mundo nos fue sacando Dios de ese mundo de ese mundo de ese mundo de violencia de ese mundo de muerte nos fue sacando Dios ¿cuáles son los grandes pasos de la misericordia divina? mira los grandes pasos son estos primero primer paso lo mismo que acabamos de hacer aquí reconocer que el pecado existe y eso ¿cómo lo hizo Dios? a través de algo que se llama la ley de Moisés ¿qué es la ley? ¿qué es la ley de Moisés? es como un recordatorio es como una señal de que el pecado existe el pecado es real el pecado es una realidad entonces ¿qué es lo que hace la ley de Moisés? y sobre todo los diez mandamientos ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? servir de recordatorio la arrogancia es el despertador para que no caigas en ese error al que quiere empujarnos buena parte de nuestra cultura actual ese error de pretender eliminar el pecado eliminando la palabra pecado para que no se te olvide que el pecado existe para que no se te olvide en donde está el bien y en donde está el mal Dios nos ha dado la ley la ley ¿qué es? es el despertador de nuestra conciencia a través de la ley nuestra conciencia recupera su capacidad de discernimiento y esto es muy importante porque recuperar la capacidad de discernir es decir de distinguir lo bueno y lo malo es el principio del camino de conversión segunda cosa que hizo Dios segunda cosa Dios le permitió a su pueblo experimentar las bondades de vivir según esa ley es decir Dios otorgó una especie de anticipación una especie de podríamos decir de adelanto de lo que significa obedecer a Dios esto sucedió especialmente en el tiempo del rey David en la época del rey David el pueblo pudo experimentar que cuando nos portamos bien cuando hacemos las cosas bien cuando somos fieles a Dios el Señor mantiene lejos a nuestros enemigos el Señor nos bendice el Señor nos sacia con flor de harina el Señor el Señor nos levanta el Señor nos prospera el Señor nos da lo bueno de la tierra es decir el pueblo pudo experimentar eso lo primero fue la ley descubrir que existe el bien y el mal lo segundo fue descubrir que ser bueno es un buen negocio eso fue lo segundo lo tercero resulta que no fue suficiente a pesar de las señales de amor que Dios les había dado muchos en el pueblo elegido traicionaron a Dios muchos siguieron sus propios caminos y torcieron las sendas rectas del Señor y entonces cayeron en idolatría cayeron en superstición y cayeron en todo tipo de pecado y entonces viene la tercera expresión de la misericordia tu pecado traerá consecuencias dejar que el ser humano experimente las consecuencias de su pecado eso también es misericordia porque cuando una persona no siente las consecuencias del pecado sigue pecando por eso algunas veces es necesario que experimentemos lo duro de la vida o como se dice en algunos lugares a veces es necesario que nos estrellemos contra el mundo fíjate que es algo muy parecido a lo que encontramos en la parábola del hijo pródigo en esa parábola del hijo pródigo encontramos que este muchacho le pide la parte de su herencia al papá y se va de la casa y que hace el papá sale corriendo detrás a suplicarle hijo no te vayas no te vayas no hay veces que es necesario dejar ir que vaya y se estrelle que encuentre y que experimente las consecuencias de lo suyo fíjate los tres grandes pasos que hemos mencionado porque son los mismos que utiliza Dios con nosotros y son los mismos que utilizan los buenos papás y las buenas mamás con los hijos es lo mismo que tú haces con tus hijos mire ponle cuidado tú a tu hijo le enseñas lo que es bueno y lo que es malo verdadero o falso claro todo papá todo mamá siempre le enseña al hijo mire eso no se hace hijo así no es así no se hace eso si está bien hecho ve segundo todo buen papá toda buena mamá le permite al hijo sentirse amado sentirse a gusto por eso los buenos papás y las buenas mamás saben de vez en cuando consentir abrazar sonreír dan un regalo tienen un detalle cuidan al hijo si está enfermo están al lado es decir le hacen sentir al hijo los privilegios podríamos decir las ventajas los frutos del bien así hizo Dios cuando lo hizo particularmente en tiempos del rey David por eso el rey David fue el rey que ellos nunca olvidaron porque esa fue la época buena como cuando una hija se acuerda del tiempo en el que era la niña así consentida la niña mimada del papá y recuerda esa época y mi papá como me quería y mi mamá como era especial conmigo ese tener recuerdos felices es muy importante entonces eso fue lo segundo que más hace un papá resulta que el hijo creció y el hijo le dice papá yo quiero irme a experimentar la vida me voy a ir para Australia usted que va a ir para allá y usted no tiene allá amigos de no me tengo que ir para Australia hay mucha gente que ha ido a Australia y ha ido bien pero hay otros que les ha ido mal entonces este muchacho no tiene ninguna preparación no tiene nada pero él es cerco que tiene que hacer finalmente el papá mira ya tú eres mayor de edad yo no te voy a amarrar aquí si tú finalmente te quieres ir yo creo que ese lugar es bueno pero ese lugar no es para ti ahora pero si tú quieres irte yo no puedo amarrarte aquí pues si me voy se va pasa trabajo sufre es decir se da cuenta que su propia terquedad tuvo consecuencias eso fue lo mismo que hizo Dios entonces llevamos tres pasos de la misericordia de Dios primero nos muestra que es lo bueno y que es lo malo para que no estemos encadenados en la ignorancia segundo nos da experiencias de bondad y de alegría cuando obramos bien tercero nos permite también experimentar la amargura y la dureza de la vida cuando obramos mal oye lo que estoy diciendo a veces Dios Dios por misericordia tiene que dejarte caer hasta el fondo hasta que te pegues bien duro y Dios ¿por qué me dejó caer si yo sufrí tanto? mira a veces es necesario que te golpees a veces es necesario fíjate cuando un niño está aprendiendo a caminar no han conocido ustedes esas mamás que van con una angustia de que el niño se va a caer y ya se va a caer y lo agarra y ya se va a caer y lo agarra así no aprende nunca ¿qué toca? ¿qué les toca a las mamás? que el niño se caiga y a veces se pegan a veces se golpean fuerte y lloran entonces así también Dios aplicó esos tres pasos nos mostró lo que era bueno y lo que era malo nos dejó saborear las delicias de estar en amistad con Él y nos permitió conocer la amargura que se siente estando lejos de Él un gran santo de nuestra iglesia el obispo San Agustín dice el tiempo del Antiguo Testamento lo dio Dios la ley del Antiguo Testamento la dio Dios y el Antiguo Testamento lo dio Dios para que aprendiéramos a anhelar la gracia que vendría por Jesucristo es decir que los tres grandes pasos que hizo la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento se llaman Moisés David que fue el punto más alto y luego la caída profunda donde ellos conocieron las consecuencias de su pecado ¿dónde sucedió eso? en el destierro pongámosle cifras a esto para que usted las tenga presentes ¿cuándo vivió Moisés? siglo XVIII antes de Cristo Abraham que por ahí empieza el llamado Abraham siglo XVIII antes de Cristo Moisés siglo XIII antes de Cristo David siglo XI antes de Cristo hacia el año 1000 antes de Cristo el destierro siglo VI antes de Cristo entonces así va la secuencia Abraham Moisés David bien alto el destierro lo peor eso fue espantoso cuando los caldeos sitiaron la ciudad de Jerusalén para tomarla y llevarse a la población cautiva les hicieron sufrir tanto les hicieron pasar tanta hambre y sed que es la única época en la historia del pueblo de Dios en que la gente desesperada llegó a cometer canibalismo mataban a los propios hijos desesperados por el hambre fue el punto más bajo entonces fíjate como la misericordia de Dios los fue llevando Abraham Moisés David destierro a Babilonia que aprendieron ellos de todo ese recorrido que Dios nos llama eso se llama Abraham que el bien y el mal existen eso se llama Moisés que si somos fieles a Dios el Señor nos deja saborear lo bueno de su casa eso se llama David que si somos rebeldes y nos obstinamos a pesar de todo en el pecado probaremos lo más duro eso se llama el destierro si ves Abraham David no no se salte Abraham Moisés David destierro si usted abre su Biblia en el capítulo primero de San Mateo usted encuentra que hay 42 nombres antes de Jesús y nos dice San Mateo son 14 las generaciones desde Abraham hasta David 14 las generaciones desde David hasta el destierro y 14 las generaciones desde el destierro hasta Jesús o sea que esas son las grandes etapas a ver si ahora si las puedo decir en orden Abraham significa Dios nos llama como hoy nos está llamando a nosotros segundo Moisés eso significa Dios nos habla y nos muestra donde está el bien y donde está el mal Dios nos habla tercero Abraham Moisés el tercero es David uy esta gente está atenta son una belleza David ¿qué significa David? David significa Dios nos ama y después de Dios nos ama lamentablemente la gente fue infiel hicieron una cantidad de idolatrías mejor dicho eso fue espantoso cayeron en lo peor de lo peor llegaron al destierro Babilonia eso se llama Dios nos reclama entonces ahora ahora ya tiene el cuadro completo Abraham significa Dios nos llama Moisés significa Dios nos habla David significa Dios nos ama y el destierro significa Dios nos reclama esos son los pasos de la misericordia los pude decir ¿qué dice? Dios nos llama nos habla nos ama y nos reclama ¿qué quedó de toda esa historia? de toda esa historia quedó un pueblo muy pobre la gente que volvió del destierro era gente tan debilitada tan golpeada tan castigada tan humillada nos invitaron nuestros agresores a divertirlos cantarnos un cantar de Sion cantarnos un cantar de Sion como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera dice un salvo junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion sobre los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras allí nuestros agresores nos invitaban a cantar cantarnos un cántico de Sion como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera realmente se sienten destrozados se sienten humillados pero han aprendido algo muy importante y es yo no le creo a nadie a nadie a nadie no le creo a ningún imperio no le creo a ningún sistema no le creo a ningún líder no le creo a nadie a nadie a ninguna teoría ninguna filosofía no le creo a nadie sino sino a quien sino a Dios la gente que llegó a esa conclusión son los que la Biblia llama los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé entonces los pobres de Yahvé fueron los que pasaron por los cuatro verbos a ver Espíritu Santo ayúdame Dios nos llama Dios nos habla Dios nos ama y Dios nos reclama están mejor ustedes que yo les cuento claro es que yo no tomé el cafecito el cafecito ese tenía un tónico bien entonces los que habían pasado por esos cuatro pasos los que tenían esos cuatro esas cuatro etapas metidas en el corazón esos se llaman los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé los que conocían el bien y el mal existen es decir sobre ellos no pesa esa ese reclamo del profeta Isaías hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien eso no pesa sobre los israelitas verdaderos porque ellos conocen que el bien existe y que el mal existe Dios nos ama se saben mimados de Dios pero Dios no reclama se dan cuenta de que pueden pecar de manera horrorosa espantosa terrible no está en el ser humano la solidez por lo tanto los pobres de Yahvé no tienen el centro en sí mismos son gente que ha sufrido mucho son gente que ha vuelto del destierro son gente que ha sido humillada hasta el extremo y han aprendido una lección no le creo a nadie no le creo a nada solamente le creo a Dios no le creo el dinero ay Dios mío con el dinero pueden hacer cosas buenas pero también se pueden hacer barbaridades la belleza la belleza que bonito ser uno así atractivo si, si, si pero eso tiene sus traiciones eso tiene sus problemas eso tiene sus desgracias los pobres de Yahvé son los que han aprendido a no creerle a nada ni a nadie sino solamente a Dios han puesto toda su esperanza en Dios esas son las personas a las que Cristo les habla bienaventurados los pobres de espíritu pobres de espíritu significan los que han vivido este proceso bienaventurados los pobres de espíritu los que no le creen a nada ni a nadie miran las cosas de este mundo las saben utilizar pero no están seducidos por ellas no las idolatran no, 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 no yo no le voy a dar el corazón ni a las cosas ni al dinero ni a los prestigios ni a los aplausos ni a la fama ni a los placeres de este mundo no, 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 no las bienaventuranzas hermanos las bienaventuranzas son el resumen de lo que esta gente aprendió en su recorrido Dios nos llama nos habla nos ama y nos reclama eso fue lo que ellos aprendieron y ahí es donde llega Jesús ahí es donde llega Jesús y ahí es donde aparece en Jesucristo la expresión plena y perfecta de la misericordia divina porque entonces en Cristo la misericordia es la victoria la victoria sobre el pecado la victoria sobre el pecado y sus consecuencias fíjate las cuatro etapas nuevamente la repito porque además tienen nombre ¿no? la época de Abraham Dios nos llama la época de Moisés Dios nos habla la época de David Dios nos ama la época de el destierro Dios nos reclama de ahí salen otras cuatro palabras y ponen cuidado esas palabras que todas se manifiestan en Cristo Dios nos llama significa soy importante para él soy importante para Dios es lo que nos viene diciendo nuestro Papa Francisco con ese lenguaje de las periferias dice la periferia es lo que está por allá lejos lo que está en las afueras lo que está excluido y el Papa Francisco de palabra y de obra con muchos gestos nos recuerda que para Dios esas periferias son importantísimas y nos recuerda que esas periferias son hasta cierto punto la predilección de Dios porque los que estaban excluidos los que podían sentirse olvidados son llamados son llamados por Dios lo veíamos ayer en la homilía de Santa María Magdalena esta mujer que por el solo hecho de ser mujer ya estaba excluida porque había ese desprecio terrible hacia la mujer había estado poseída por siete demonios llena de oscuridad llena de pecado llena de tinieblas y Dios toma a esta mujer y la convierte en mensajera de la resurrección en el apóstol de los apóstoles el leproso está excluido pero Cristo se acerca y toca al leproso y lo cura la pecadora pública la adúltera está excluida por su pecado y Cristo le dice no vuelvas a pecar pero le salva la vida la restituye la levanta ese es Cristo entonces fíjate como la misericordia de Cristo lleva a plenitud lo que habíamos dicho con Dios nos llama lo de Abraham lo de Abraham se vive en plenitud en Cristo porque Cristo es el que toma al que parece el último el que parece que no cuenta para nada por eso para Cristo son tan importantes especialmente los que parecen últimos los que son excluidos y por eso repugna y grita al cielo el dolor de aquellas sociedades que por ejemplo abortan a un niño solamente porque viene con síndrome de Down eso hace llorar a Dios eso no puede ser nosotros no podemos excluir a las personas de esa manera entonces por eso el Papa insiste tanto en el tema de inmigrantes a su manera él hace lo que puede yo me imagino que políticamente económicamente no lo sabe todo nadie lo sabe todo pero él trata el Papa trata de darnos este lenguaje para que aprendamos que no podemos excluir así a los inmigrantes no se puede hay que hacer algo hay que buscar una solución entonces lo que aparecía en Abraham ese Dios nos llama Dios se acuerda de mí eso aparece en plenitud en Jesucristo Jesucristo bendito Jesucristo y hoy Jesús nos está diciendo a los que estamos aquí porque tal vez alguno de los que está aquí se siente excluido y dice yo he sido muy pecador eso Dios que se va a acordar de mí y otro va a decir yo no sé a mí como la cabeza como que no me ayuda la cabeza como que me toma el pelo yo soy como un poco cerrado de la cabeza yo creo que yo ni entiendo lo que me dicen yo creo que Dios que se va a fijar en mí y otro puede decir yo soy muy pobre y otro puede decir yo estoy muy ocupado pero Cristo está aquí para decirnos a cada uno de nosotros a ti te estoy llamando también Cristo está aquí para decirnos a ti también te estoy llamando Dios nos llama así como llamó Abraham en la persona de Cristo Dios nos sigue llamando a todos a todos los que estamos aquí por favor que nadie se sienta excluido ah pero padre es que yo he cometido un pecado muy espantoso muy terrible no te sientas excluido hermano no te sientas excluido en la persona de Cristo papá Dios te sigue llamando el siguiente paso es Dios nos habla a través de Moisés nos mostró que es lo bueno y que es lo malo eso se lleva a plenitud en el nuevo Moisés que se llama Jesucristo Jesucristo es aquel que lleva la plenitud la declaración absoluta de la victoria de Dios y por eso dice ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo Jesucristo es el que realiza en la cruz el gran exorcismo y expulsa el mal del mundo Jesucristo es el que derramando su sangre preciosa en la cruz destruye el poder del pecado en nuestras vidas y borra los pecados porque así dice la escritura en el profeta Isaías aunque tus pecados sean rojos como escarlata quedarán blancos como la nieve y así nos presenta el libro del apocalipsis también una multitud que llevaba túnicas blanquísimas y cuando preguntan en donde blanquearon las túnicas la respuesta es paradójica han sido blanqueadas en el rojo de la sangre del cordero así que este es el Dios Jesucristo es el Dios que nos habla es el Dios que nos dice pero yo os digo es el Dios que nos purifica con sus palabras Juan capítulo 15 vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho la palabra de Moisés solamente podía iluminar la palabra de Cristo ilumina y limpia por eso el que escucha la palabra de Cristo el que cree en la palabra de Cristo va siendo lavado interiormente va siendo limpiado interiormente y eso está haciendo Cristo en nuestra vida el tercero es Dios nos ama y esto se ha mostrado especialmente en la persona de Jesucristo porque dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos sobre este tema vamos a profundizar en nuestra siguiente predicación y el último es Dios nos reclama porque ahora Cristo te dice y tú y tú otros me han aceptado otros me han recibido en su vida pero ahora quiero que tú que tú des el paso ahora quiero que tú que tú me aceptes este es Cristo que te está llamando que te está llamando de las tinieblas a la luz deja deja eso que te encadena deja eso que te humilla deja eso que te ensucia da el paso vuelve a tu creador vuelve a tu Señor Jesucristo victoria del amor de Dios en nuestra vida a Él la gloria y el poder gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio es siempre los hijos y los hijos también a Él le hijo